¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? La vida, casi para todos, suele ser hasta cierto punto repetitiva. Nos exponemos diariamente al mismo conjunto de oportunidades y riesgos, usualmente controlados y bien conocidos, para los cuales estamos relativamente preparados. No obstante, hay ocasiones en las que las probabilidades salen volando por la ventana, en la que nos vemos envueltos dentro de uno de esos eventos improbables, pero cuyo impacto y consecuencias son enormes. Situaciones en las que todo lo que puede salir mal, en efecto, sale mal, y nos vemos en una situación donde literalmente estamos atrapados sin salida. Hoy hablaremos de seis casos en los que sus protagonistas se vieron, por horas o incluso días, condenados a una muerte segura. Momentos donde lo que los mantuvo con vida fue simplemente la esperanza en que alguien, sin importar lo improbable que fuera, vendría por ellos a su rescate. Estos son seis de los rescates más sorprendentes del mundo. Número seis, terremoto de 1985. Un evento que aún se recuerda vívidamente y que de hecho es aún utilizado como referencia o comparación, cada vez que el suelo se mueve debajo de la Ciudad de México y sus alrededores es el terremoto del 85. El terremoto de 1985 en Ciudad de México fue el peor de su historia. Dejó más de 3.000 muertos y causó devastación en la capital mexicana. En el Hospital Juárez, uno de los más afectados, los rescatistas escucharon el llanto de un bebé siete días después de iniciar las búsquedas. Trabajaron durante horas entre los restos de lo que había sido el ala de maternidad y lograron rescatar a 14 bebés, tres de ellos recién nacidos. Los bebés desafortunadamente perdieron a sus madres. Habían pasado días sin agua, comida, abrigo ni nadie que cuidara de ellos, pero a pesar de eso sobrevivieron. Número cinco, el rescate del submarino Squalus en 1939. En el mar congelado de New Hampshire, en Estados Unidos, quedaron atrapados 22 marineros a bordo del submarino Squalus el 23 de mayo de 1939. La nave quedó atorada a 74 metros de profundidad, lo que provocó daños como la explosión de una de las válvulas de oxígeno, lo que causó la muerte de la mitad de la tripulación de forma instantánea. Cinco horas después, el agua empezó a entrar en el motor de la máquina, lo que provocó que el oxígeno restante se mezclara con gas tóxico. No había oportunidad de salvación. Sin embargo, cinco horas después, cuando los marineros ya se estaban despidiendo de la vida, seguros de que todo estaba perdido, el submarino Squalus llegó y pudo rescatar a la mitad de la tripulación en una cámara especial de buceo. Un rescate complejo y que implicaba riesgos tanto para rescatistas como rescatados, pero que sin duda valió la pena. Número cuatro, el rescate en la cordillera de los Andes. Uno de los rescates más recordados y mencionados de la historia, al punto que de hecho tiene su propia película. Este es el rescate en la cordillera de los Andes. El avión Fokker partió de Uruguay a Chile con un equipo de rugby, entrenadores y algunos padres de familia en octubre de 1972. Por un motivo que aún no está del todo claro, la nave no logró pasar la cordillera de los Andes y terminó en un pico de la montaña. Durante tres días tuvieron que enfrentarse al terrible frío de las montañas completamente incomunicados, con pocos elementos para cubrirse del clima y, por supuesto, con hambre. Después de 72 horas, los jóvenes, legítimamente sin ninguna opción, tuvieron que alimentarse con la carne de los fallecidos en el accidente para sobrevivir. Tanto el gobierno uruguayo como el de Chile cancelaron la búsqueda de sobrevivientes dos semanas después del accidente. 16 jóvenes decidieron subir hasta el pico de la montaña para lanzar una roca con un mensaje de auxilio. Por suerte, un campesino recibió el mensaje, quien a pesar de no saber leer lo llevó a las autoridades. Número 3. 127 horas y un rescate que nunca llegó. Aaron Ralston, de 27 años, salió de su casa sin avisar a nadie cuáles eran sus planes. Explorar el cañón Blue Joan en Utah, en Estados Unidos. El alpinista llevó provisiones, una camioneta y luego descendió al cañón. Todo iba bien. No era la primera vez que Aaron se embarcaba en una de esas aventuras, así que estaba consciente de los riesgos y sus consecuencias. Sin embargo, estaba seguro de que todo estaba bajo control. Sin embargo, uno no puede controlar todo a su alrededor. Esto se puso en evidencia cuando después de un pequeño derrumbe, una roca de gran tamaño cayó sobre su antebrazo derecho. Nadie sabía que él se encontraba ahí. No había nadie que escuchara sus gritos de auxilio y por la lejanía del lugar, ni siquiera tenía señal telefónica. Ralston estaba seguro que la única persona que lo podría sacar de esa tumba de roca sería él mismo. Finalmente, sin otra opción, decidió cortar su brazo cinco días después del accidente. Primero empezó a romper sus huesos y luego cortó los tendones y músculos con una navaja suiza. Una vez libre, el alpinista armó un torniquete y salió del cañón. Con sus últimos alientos alcanzó a dar aviso a un grupo de rescate. En 2010 salió la película de 127 horas, protagonizada por James Franco. Y en 2011 el mismo Ralston escribió un libro contando la historia. Número 2. Los 33 mineros de Chile. Uno de los rescates más famosos de la historia reciente es, sin duda, el de los mineros de Chile. El 5 de agosto de 2010, 33 mineros quedaron atrapados en la mina de San José al norte de Chile. Los mineros permanecieron bajo tierra durante una eternidad de 70 días. Y sobrevivían gracias a las porciones de comida que recibían de la superficie. El gobierno chileno, con ayuda de agentes internacionales, crearon una cápsula de acero para rescatar a los trabajadores que uno a uno subieron durante 22 horas. El rescate no dejó heridos ni muertos. En 2015 se estrenó Los 33, una película con Antonio Banderas que recreó los sucesos. Número 1. Tres días en el fondo del océano Atlántico. Un remolcador de tanques de petróleo naufragó frente al delta del río Níger el 26 de mayo de 2013. Debido a la naturaleza del naufragio, el tamaño del navío y la zona donde se encontraba, los informes de los socorristas informaron que se trataba de una operación de rescate de cadáveres. Pues era simplemente imposible haber sobrevivido a una embarcación que permaneció 72 horas a 30 metros bajo el mar helado. Casi a punto de congelación. Sin embargo, en contra de todo pronóstico, el cocinero nigeriano Harrison Odjekba Okene logró sobrevivir gracias a una bolsa de aire que se formó al volcarse el barco. Esperó durante tres días hasta que escuchó que los rescatistas se movían alrededor y sobre los restos del barco. Momento en el que tuvo a uno de los miembros del equipo de rescate al alcance y logró agarrar su mano. Según un experto, justo un par de minutos antes de quedarse sin aire. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Porque abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Haroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.